Volará hacia el confín con alas de ilusión Y con el viento mi canción dará al mundo amor Cada día más amor Y pintaré de luces los sueños Con fondo rosa y pétalos del jardín Escribiré canciones que lleve Paz en las almas, flores en el corazón Soy feliz al dar amor Y hacerte sonreír Si volar pudiera hoy Igual que mi canción Felicio siempre viviré Y pintaré de luces los sueños Con fondo rosa y pétalos del jardín Escribiré canciones que lleve Paz en las almas, flores en el corazón Y pintaré de luces los sueños Con fondo rosa y pétalos del jardín Escribiré canciones que lleve Paz en las almas, flores en el corazón Y pintaré de luces los sueños Y pintaré de luces los sueños